Bueno, otra vez continuamos con el tutorial de microservicios y vamos a seguir con la parte de security, de implementación de autenticación, de seguridad. Y bueno, en el anterior vídeo habíamos utilizado KeyClock y ahora vamos a utilizar un método completamente distinto. Bueno, voy a explicarlo con un esquema mejor para que se vea claro. Bueno, lo estáis viendo ahí en pantalla, ¿no? Tenemos la puerta de enlace, el gateway, tenemos por otra parte los microservicios y hay un servicio de autenticación, el OutService. Y bueno, esto funciona muy simple. Yo, por ejemplo, desde un cliente envío una petición y en esa petición voy a añadir un token. La puerta de enlace agarra ese token y se lo envía al servicio Out, al servicio de autenticación. Este comprueba si ese token es válido, si pertenece a un usuario, si no está expirado, bueno, todo eso. Y en caso afirmativo le da una respuesta a la puerta de enlace al gateway y si está bien el token, pues este permite acceder a los microservicios. En caso contrario, pues te pega una patada y te bloquea, no te deja acceder. Es así de sencillo. Así que venga, vamos ya directamente con el proyecto. Bueno, estamos aquí en la última rama. Voy a ver esto en Keyglock. Y bueno, y esto vamos a hacerlo desde la rama anterior a Keyglock, porque esto no se puede mezclar. Son dos formas distintas de autenticar. Entonces voy a cambiar a la última rama que era, me parece, la de Zipking. Entonces, a ver aquí, Checkout. Zipking slow. Y aquí tengo el Security. Y ahora desaparece ya. Y si vuelvo al gateway. Aquí tenía otra carpeta. De configuración para el Keyglock. Aquí ya no la tengo. Entonces vamos a hacerlo desde aquí, la nueva rama. Voy a comprar aquí una cosa. Voy a hacer el S. Y bueno, aquí vamos a crear un proyecto nuevo. Y ese proyecto, pues va a ser el autoservice. Entonces vamos a ir a la página, al inicializador de Spring. A ver, tutorial. Y le damos a autoservice. Y bueno, las dependencias. Eso, un montón. A ver, seguro que me he olvidado alguna. La de web. El JPA. H2. El Lombok. El Config Client. Eureka. Y seguro que me he olvidado alguna. Bueno. Hacemos luego el Copy-Paste que haga falta. Hace falta una de JSON Web Token que aquí me parece que... No viene. Bueno, da igual. Eso lo cargamos desde el repositorio de Maven. Y antes de nada, vamos a hacer una rama nueva. Git branch. Lo voy a llamar, por ejemplo... Out. JSON Web Token. JVT. Y hacemos el Checkout. Ya ves aquí. Git branch. Y estamos en OutJVT. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a cargar aquí el proyecto. Aquí en esta carpeta. Tutorial. Microservices. Mostra en carpeta. Nueva ventana. Toda esta mierda afuera. Y lo primero va a venir al POM. Porque hace falta... No está el config. El Bootstrap. Donde lo tengo. Lo pongo aquí. Y nos hace falta el JSON Web Token. Maven repository. Que sería JSON Web Token. Que no sé qué es IO. Y es este aquí. Lo ponemos. Pues aquí. Después de este mismo. Y vamos a actualizar el proyecto. Y bueno, esto está. A ver, lo siguiente. Vamos a ir al... Recursos. Vamos a ir a BoostTrap. El IML. Y ya desde aquí. Lo pegamos. Y el nombre. OutService. Bien. Lo siguiente. Vamos a venir al ConfigData. Y aquí uno nuevo. OutService. IML. Y bueno, va a ser más o menos como todos los demás. Bueno, no le pusimos lo de Zipkin. Bueno, es igual. Lo dejamos así aquí. Y esto mismo. True. Bla, 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 bla. Esto es para que le dé un puerto aleatorio y que lo registre el Eureka. Esto está. Bueno, siguiente. Voy a ponernos con el dichoso proyecto. Y esto tiene un montón de paquetes y de clases. Entonces, el primer Entity. El Repositorio. El Controller. El Data Transfer Object. El Service. Y el Security. Y el Security. Bueno, vamos a comenzar con la entidad. Y aquí hay un problema porque yo tengo un microservicio que se llama User. Y aquí vamos a tener Users también. Entonces, la gente a lo mejor se lee un poco con el tipo de usuario. Si es un usuario para aquí, para el servicio de autenticación. O si es un usuario que posee coches y motos. Entonces, el otro servicio, el User Service, el que ya teníamos, podremos traducirlo como conductor, como dueño, como propietario, piloto, lo que sea. O sea, que en cambio el User auténtico, que es un administrador, un usuario sin privilegios, pues estaría aquí. Entonces, le voy a llamar OutUser. Y va a tener el Private IndieDate, el Username y el Password. Y aquí, constructor sin argumentos, constructor con todos los argumentos, Data y Builder. Y bueno, es una entidad, Entity, y aquí, si no lo ponemos, enfada, ID y Strategy. Bueno, Strategy, Identity. Identity, 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 ya lo tenemos. Repo. OutUser. OutUserRepositori. Es una interfaz. JPARepositori. OutUser. Y es un repositori. Y le vamos a poner un método aquí, que sería buscar por nombre. Bueno, por nombre de usuario. Opcional. OutUser. FindByUsername. Bueno, siempre lo digo. Esto tiene que ser así. FindBy, mayúscula, y el nombre de este campo. El mismo, comenzando por mayúscula, si no, no se entera lo que le estoy mandando. DTO. Va a ser exactamente igual a User, va a tener Username y Password. Bueno, exactamente igual no, porque no tiene ID y no es una entidad. DTO. Y ya esto lo copiamos. Y todo lo demás también. Menos, aquí el Entity quedó mal. Copiamos todos. Menos lo de Entity. Y ya está. NewHavaClass, token, DTO. Lo mismo. Y esto es simple, el private, string, token. Esto es lo que devuelves. Una clase simple de todo, es solo un string. Bien, el DTO no tenemos. ¿Qué más? En Security. Parvoreencoder. Config. Obviamente es una clase de configuración. Lo vamos a utilizar para inyectar el BIN del Password Encoder. Public. Password Encoder. Password Encoder. NewBkrid Password Encoder. Y hay que indicarle que es un BIN. Y la siguiente, que es la más complicada, como siempre, el JSON-Wetting. Sería el JVT Provider. Y como lo vamos a inyectar también, es un Compounding. Necesitamos un Secret. Sería un Private. Secret. Y ahí Value. Un Dólar, por ejemplo, JVT. Punto Secret. Y esto tenemos que ponerlo en el Application Properties. En este caso, aquí. JVT, dos puntos. Secret. Bueno, esto, ni qué decir, tiene que la clave, pues, la palabra tiene que ser un poco más complicada. Pero bueno, esto como es un simple tutorial, pues no importa. Lo tenemos desde allí. Y bueno, vamos a ponerlo en Base64. Aquí Protected. Void. Init. Esto sería como un Init de Angular. Y sería Secret. Igual a Base64. Get Encoder. Y Secret. Get Vice. Esto de Standard Charset, pues, no es necesario. Así que de aquí, lo quito. Y esto, hay que llamar una vez que se construya la instancia. Y es post-construit. Una vez que se inyecte este componente, lo que se hace automáticamente es codificar el Secret. Bueno, aquí vamos a hacer tres métodos. Uno, crear el token. Otro, validarlo. Y otro, obtener el nombre de usuario. Un booling. Stream. Retoken. Sería OutUser. OutUser. Ahora vamos a tener un Map. Sería Stream. Y Object. Tenemos Clames. New Hasma. O sea, Clames. Para ser iguala. J-V-T-S. Clames. Set Subject. Y el nombre de usuario. Sería OutUser. GetUserName. Le podemos poner más campos. Por ejemplo, el ID también. Esto lo haríamos luego con los roles en los siguientes vídeos. Por ejemplo, ID. User. GetID. Obviamente, el password no se le pone. Y vamos a ponerle también al token las fechas. La de expiración y la de creación. El ID, su edad y expired. Sería Date. Know. New Date. Que es en la que se crea. Y Date. Exp. New Date. Sería Know. Y por ejemplo, una hora que son 300, 3600 segundos. Y esto va en milisegundos. Pues multiplicado por mil. Uno, dos y tres. De aquí. GetTime. Devolvemos. J-V-T-S. Builder. No, Parser no. Parser es la operación inversa a Builder. Con Builder creamos el token. Y con Parser, pues lo deconstruimos. O sea, tenemos los valores. Y comprobamos si es válido o no. Set Claims. Unclaims. Creado en Now. Inspiración Ex. Lo firmamos. El algoritmo. HS256. Y Secret. Y finalmente. Compact. Y ahí tenemos el token creado ya. Muy simple. Siguiente. Validarlo. Boolean. Validate. Sería String. Un token. Vamos para un Drive. Y aquí sería False. Y aquí el Parser. En la operación inversa al Builder. Firmamos. Secret. Y Parsclaims. Token. Y si está bien. Devolvemos. En caso contrario. Si esto está mal. La clave o algo. Lanza Excepción. Y devolvemos False. Y el siguiente método. El último sería. El obtener nombre de usuario. Get Username. From Token. String Torrent. Otro Try. Un Robat Token. Directamente. Parser. Firmamos. First Claims. Le pasamos el Token. Get Body. Y Get Subject. El Subject es el nombre usuario. Y bueno. Y este pues ya lo tenemos. Bueno. Y este vídeo lo vamos a detener aquí. Porque se ha prolongado más de lo que yo quería. Así que en el siguiente lo que vamos a hacer. es implementar el service y el controlador. Como siempre un saludo a todos. Y gracias por ver.